Una fuerte explosión de gas en la ruta a San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío, dejó al menos a tres personas heridas, una de ellas en riesgo vital. Pablo Becerra con la información. Pablo, buenas noches. Hola, Connie. Hola, Ramón. Muy buenas noches. Una situación lamentable porque, como tú bien señalabas, hay un trabajador con el 90% de su cuerpo quemado. Está en riesgo vital y otros dos con lesiones graves después de esta explosión que se registró en la calle Nueva 1, a un costado de la ruta 160, entre San Pedro de la Paz y Coronel. ¿Qué es lo que ocurrió? Trabajadores de la empresa contratista S&M estaban realizando labores en una cañería de la empresa Aguas San Pedro, cuando pasaron a llevar con una retroexcavadora, según los primeros antecedentes que se tienen de esta situación que todavía se está investigando, una matriz de la empresa Gazur, generando una explosión y, posteriormente, la llamarada, que se puede apreciar en estos videos que fueron captados por testigos. Inmediatamente, los mismos trabajadores que se encontraban en el lugar asistieron a sus compañeros, los trasladaron en primera instancia hasta el hospital de Coronel, pero uno de ellos se encontraba en tan malas condiciones, con el 90% de su cuerpo quemado y tuvo que ser trasladado hasta el hospital regional de Concepción, donde en este minuto está siendo atendido todavía por personal médico en ese centro asistencial. La empresa Gazur entregó ya un comunicado de esta situación señalando que la empresa S&M estaba realizando estas labores en ese sector sin contar con toda la información necesaria y sin haber entregado aviso acerca de las tareas que se estaban desarrollando en esa excavación. Pero esta es una situación que todavía se está investigando, tanto por parte de la SEC como también de la Fiscalía, que ordenó peritajes al Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Yo los invito a que revisemos algunas declaraciones que obtuvimos durante esta tarde, después que se registró este hecho lamentable acá en la comuna de San Pedro de la Paz, que deja a tres personas con lesiones graves. Escuchemos. La constructora, la que no hizo el adecuado llamado, el YAE que se llama, llame antes de excavar, que implica una coordinación además de parte de la, y obliga una coordinación de parte de la distribuidora. Fuimos alertados a través de una llamada a través de UNEMI, y en realidad acá lo que estaban trabajando era una empresa contratista que creo que estaban encomendados por Agua San Pedro. La explosión, Connie Ramón, fue de tal intensidad que se sintió en prácticamente toda la comuna de San Pedro de la Paz. Este sector se encuentra muy cerca de la vía férrea y también de la ruta 160, en el camino que conecta San Pedro con la comuna de Coronel. Inmediatamente actuaron los equipos de emergencia, bomberos tuvo que llegar hasta este sector, y más de 20 voluntarios se trabajaron para poder controlar el incendio. Esa llamarada que se aprecia en varios videos que fueron captados por personas que se encontraban en el lugar. Con ese trabajo lograron controlar esta emergencia. Lamentablemente hay tres personas lesionadas, una de ellas con un riesgo vital. Está siendo atendida en este minuto en el Hospital Regional de Concepción. Connie Ramón. Seguiremos monitoreando el estado de salud de esos trabajadores. Muchas gracias, Pablo Becerra, desde la región del Bío Bío. Buenas noches. Buenas noches.